Yo nací en un pueblo, vivo en un pueblo, donde la gente todo el día la doble y de buen corazón. Soy hombre sincero, porque mis viejos y mi alma impugnieron, tantas costumbres de hacer como soy. Yo grito a pulo como el mar del sur del cielo, y se me ambiente como los rayos del sol. Yo soy tan pulo como el mar del sur del cielo, y se me ambiente como los rayos del sol. Yo soy de ustedes, también ustedes como ustedes de mí, soy el que piñe estar alegre para verlo feliz. No soy de ustedes, no soy de como ustedes de mí, soy el que piñe estar alegre para verlo feliz. Soy el que en cada canción lleva un mensaje de amor, que está en mi juego la vida. Porque yo no puedo defender al futuro, ya que las canciones son...